Muy buenas, en el video anterior George viaja al Congo para hablar con un científico pero lo encuentra malherido. Antes de fallecer dice que estamos en peligro por culpa de untar su sarro. También encuentra una postal firmada por Bruno y enviada desde Inglaterra a Sike a Java. Por su parte Nico investiga el asesinato de un informático en París. Continúo con la parte 2 de Broken Square 3 de Sleeping Drago. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Dos días perdidos, dos días en una apestosa celda acusada sin motivo. Es estúpido, estúpido policía. Como lo vuelva a ver. ¿Sí? ¿Alcatraz? ¿Con quién desea hablar? Nico, soy Candice. ¿Dónde has estado? Con unos amigos. El jefe está enfadadísimo contigo. Gracias por el aviso. Manténlo alejado de mí. ¿Quieres? Lo intentaré. Gracias. Nos vemos. Adiós. Todavía no había averiguado qué tenía de especial el tipo al que mataron. Vale, yo pensaba que con George iríamos al Thor, pero no. Vale, a ver qué tenemos aquí. Una vez perteneció a mi padre. Era su posesión más preciada. La estatua era una cosa pequeña y fea. Probablemente habría valido una fortuna, de no ser por lo deteriorado que tenía el escudo. Había comprado la tele y el reproductor de DVD hace algún tiempo, pero pocas veces había tenido ocasión de usarlos. No tenía tiempo para ver la tele. Quizá debería ser una llamada. Aluminó. No. Por ahora no. Mi viejo y apaleado teléfono había conocido días mejores. Pensé que debería comprobar mis mensajes. Tiene mensajes nuevos. Nico, soy André. Solo llamaba para decirte que estoy de vuelta en la ciudad. El viaje ha sido todo un éxito y me encantaría hablarte de él. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Tengo algo muy importante que decirle. Dinteles. Dinteles. Mire, ¿cuándo ha sido la última vez que ha revisado sus dinteles? Mmm, eso pensaba. Bien, pues le llamo de la empresa de dinteles, Quita la Mugre, y quiero hablarle de nuestra oferta especial de limpieza de dinteles. Un 50% de descuento en todas las limpiezas de dinteles encargadas antes de final de mes. Recuerde, sus dinteles dicen mucho de usted. Déjenos quitar la Mugre de su vida. Oh, y no se preocupe por llamarnos. Ya la llamaré yo. Nico, soy tu editor. ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde diablos te has metido estos dos últimos días? ¿Qué es esa tontería de que has sido arrestada? Llámame tan pronto como recibas este mensaje. Luego llamaré. George me había dado esta foto. Nunca me decidí a tirarla. Era una foto de mi viejo amigo George. Me pregunté qué estaría haciendo ahora. Probablemente llevando alguna fiesta para su bufete de abogados. Habíamos pasado buenos momentos juntos. Y no pocos momentos peligrosos también. La puerta del baño parecía un poco maltrecha. No había tenido ocasión de leer ni la mitad de los libros de mis estanterías. Ni siquiera sé por qué seguía comprándolos. Sabía cocinar, pero últimamente me limitaba a meter cosas en el microondas. Me daba miedo mirar dentro por temor a lo que pudiese encontrar en su interior. Una planta muerta. La nariz roja de payaso. Era una pista que George y yo encontramos una vez. Tocar la hizo que me acordase de él. Sí, del primer juego. Cuidar de las plantas no era mi fuerte. Vale, pues ya está. Voy a llamar. Quizá debería ser una llamada. Alubino o al periódico, al editor. Primero el editor. Será mejor que llame al periódico. ¿Oficina de prensa? Hola, Candice. ¿Se puede poner? Está en otra reunión. Me ha telefoneado y he dejado un mensaje en mi contestador. Le diré que te llame en cuanto esté libre. Nos vemos. Quizá debería ser una llamada. Vale, al pesado de André. Pensé que tal vez André tendría alguna idea. André lo vino. Hola, André. Nico, ¿dónde diablos has estado? Llevo dos días intentando contactar contigo. Fui arrestada por la policía. ¿Cómo? ¿Qué locura es esa? ¿Qué pasó? Me retuvieron dos días en una celda con pruebas falsas. Y luego me soltaron sin una palabra de disculpa. ¿Pero por qué motivo te arrestaron? Me culparon por el asesinato de alguien a quien iba a entrevistar. Dios mío, eso es horrible. ¿Te encuentras bien? No estoy furiosa. Pero André, hay algo muy extraño en todo esto. Es algo más que un simple homicidio. Oh no, ya empezamos. Otra de tus misteriosas investigaciones. ¿Qué quieres decir? Al menos esta vez el idiota de Stovart no anda de por medio. No empieces otra vez con eso, André. Vale. Tan solo espero que el rastro no se haya enfriado. ¿Qué vas a hacer ahora? Buscar más pistas, supongo. A la caja fuerte. Hay una caja fuerte en el apartamento, oculta bajo el suelo. ¿En el apartamento del programador? Eso es. Me parece que tendrás que encontrar la combinación de esa caja fuerte. ¿Tú crees? André, tengo que seguir con la investigación. Vale, Nico. Ah, y sobre lo que dije antes, lo siento. No te preocupes, André. A veces me lo merezco. Pero, ¿sabes? George tiene sus cosas, pero nunca ha sido un idiota. No dejes de llamarme si necesitas mi ayuda. Vale, André siempre diciendo lo obvio. Tu depaleado teléfono. Había conocidas mejores. Pues necesita... Habrá que volver entonces a la casa del programador. Apartamento. Apartamento de Bernon. Y decidí visitar el piso de Bernon. Vale, ya es por la noche, así que... Cosa... Bueno, han pasado. Tantas preguntas... Tantas preguntas... Preguntas extrañas. En mi opinión, no era una reportera de verdad. Ella sabe que eras una testigo. Es ella. No es que quiera preocuparte. Buen día, Mademoiselle. Creí que la habían arrestado. Me soltaron. Yo no le maté. Te equivocaste, Edith. Ah, no lo creo. Acerca de aquella mujer que vio... La estoy viendo ahora mismo. ¿Recuerda algún detalle que pueda ser útil? Le dije todo a la policía. ¿Por qué habría de decírselo a usted? Porque aquella mujer trató de hacerme parecer la asesina. ¡Ja! ¿Por quién me toma? ¿Por un personaje de una especie de historia de detectives? Se llevó un buen susto. Y no fue la única. Pero... Me contó algo. Algo que le escuchó decir a Bernon. Dígamelo. Podría ser importante. Dijo que la energía se estaba acumulando. Y mencionó un manuscrito. ¿Podría ser eso de alguna ayuda? Tal vez. Gracias. Vale. Estará el manuscrito en la caja fuerte, ¿no? Hola. Bonjour. Mi amiga está muy alterada. ¿Que ella está alterada? Fue a mí a la que casi matan. Vale. Nada más. Simplemente otra puerta cerrada. Te voy a ver si hay... Antes de subir... O de intentarlo... No sé si estará cerrada también. Voy a ir aquí al jardín este. O el parque. Consideré abandonar el lugar. No. No, no, no. Pero decidí quedarme. No hay nada. No hay nada. Vale. Por aquí se podía subir, ¿verdad? Hay luz. ¿La novia estará dentro? La puerta estaba cerrada. Vale. Pues por aquí no. No podía oír nada. No poter todo, pero es último. Vamos a borrar otra puerta. Lo hará que servir. Es para cerrar la puerta. No. No podrá. No, 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 no. ¿La vecina ahora sí me abrirá? La puerta estaba cerrada. Era la puerta del apartamento de un vecino. No podía oír nada. No van ni a llamar siquiera. La puerta estaba firmemente cerrada. El apartamento estaba silencioso. La ventana estaba firmemente cerrada. Vale, no puedo entrar. ¿Y ahora qué? Aquello no era lo que debía ser. Era la puerta delantera de Vernon. La puerta estaba firmemente cerrada. Vale, tendré que llamar por teléfono. La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría. Y esto no me dice nada nuevo, ¿no? No tenía nada más que preguntarle. La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría. Consideré abandonar el lugar y decidí visitar mi apartamento. Vale, volvemos al apartamento a ver si... Llamando al apartamento de Vernon porque le damos su número de teléfono. Ahora mismo no. No. Quizá debería ser una llamada. Oito. Quizá debería ser una llamada. 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 Vale, la caja fuerte La peluca Hasta aquí Hasta que la meten en la cárcel No hay nada, ¿verdad? Consideré dejar el apartamento ¿Tendré que volver? Y decidí visitar el piso de Bernon Vale, a ver si hay algo diferente por aquí Ah, mira Hola de nuevo Me sorprende verla No tenían ninguna prueba Al final tuvieron que soltarme ¿Qué sabe del inspector Surat? Solo puedo decirle una cosa Es duro, pero justo Esos son dos cosas Supongo que es su día de suerte Ya está Gracias por su ayuda Adiós Parque ya ha ido Consideré abandonar el lugar No, 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 no Pero decidí quedarme Vale, a ver si se puede entrar de otra manera Por acá Aquí hay algo Típico cubo de basura No hay nada Simplemente otra puerta cerrada No podía oír nada La policía había hecho Un muy buen trabajo Sellando la escena del crimen El piso estaba cerrado A cal y canto Podía ver la llave en el ojo De la cerradura de la puerta Ajá Ajá Es por aquí A ver Vale ¿Qué podemos usar? ¿El lápiz? Si ahora empujase la llave dentro La perdería irremediablemente Vale El típico truco de De poner algo debajo Como por ejemplo El periódico Tenía que averiguar Por qué Vernón quería verme Y por qué lo mataron Antes de poder hacerlo Bajo Esto era un viejo truco Pero podía funcionar Y ahora sí El lápiz Veamos si esas series de televisión Tenían razón Ajá Con delicadeza Funcionó La llave aterrizó limpiamente En el papel La puerta se abrió Con un satisfactorio clic Quizá debería ser una llamada No, no, no Una llamada no Pero escuchar los mensajes A lo mejor sí No tiene ningún mensaje nuevo No hay mensaje Mensajes antiguos Vernón, cariño Soy mami Ya no sé qué hacer He lavado tus pantalones Tres veces así Vale, esto ya lo habíamos escuchado La mancha sigue sin salir Más que mayonesa Parece cemento De todos modos La ropa ya está planchada Odio estas máquinas Orwa Dimanche Aquí Nico Collar De La Liberté Llamo para avisarle Que iré a eso de las ocho Como acordamos Adiós Vernón, soy Beatriz Buena suerte Con la reportera Te estaré esperando Luego en los jardines Te quiero Pichurri Vale, esto es nuevo Había una caja De pañuelitos De papel En el mostrador A una chica Nunca debería faltarle Un pañuelo La llévalo un pañuelo No, sí Era un pañuelo De papel La papelera No contenía Ninguna pista Vale, la policía O sea, yo abrí esto Y la policía No se ha dado cuenta De que ahí hay un agujero Ni que hay ahí Una caja fuerte No se ha enterado de nada El ordenador estaba arruinado Era toda una colección de carpetas El ordenador estaba seriamente dañado ¿Quién necesita adornos Cuando se tiene una televisión? Sí, está aquí De lo que estaba pasando Al otro lado de la puerta Sí, que está aquí la novia Disculpa Beatriz ¿Por qué has venido aquí? ¿No te había arrastrado la policía? Me soltaron Yo no maté a Bernon Pero vi a la mujer que lo hizo ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero tu ayuda Márchate El armario estaba lleno de ropa sin lavar ¡Qué asco! ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo dar, por ejemplo, el pañuelo? Toma Si no quieres hablar, lo entenderé Gracias Ahora sí ¿Puedo preguntarte acerca de Bernon? Estaba muy ansioso por reunirse contigo ¿De qué quería hablarme? ¿Lo sabes? Los detalles no Estaba actuando de forma muy rara Continúa Dijo que su vida estaba en peligro No me dejaba subir a su piso Teníamos que vernos en los jardines ¿Por qué estaba tan asustado? Por esa... esa gente ¿Quién es? No lo sé Le pagaron a Bernon para que descifrase un viejo manuscrito No sé por qué era algo tan importante Cualquiera puede ver el manuscrito en internet ¿Y lo descifró? Por supuesto Bernon es el mejor Era el mejor ¿Y qué pasó luego? Le dijeron que se mantuviese callado Le amenazaron Eso fue hace seis meses Así que arriesgó su vida para hablar conmigo ¿Pero por qué ahora? Dijo que todo se estaba haciendo realidad ¿El qué? No me lo dijo Lo que ponía en el manuscrito, supongo La caja fuerte, a ver ¿Sabes algo de la caja fuerte de Bernon? Solo que tiene una en alguna parte ¿No sabes la combinación? No Pero tendría que ser algo fácil de recordar Bernon tenía muy mala memoria ¿De veras? Solía reírme porque siempre me estaba preguntando cuándo era mi cumpleaños Sigue ¿Cuándo dices que era tu cumpleaños, nena? Solía decir Y yo le respondía El 23 de octubre, todos los años igual Vale, Beatriz Ahora te dejaré sola No Espera Vale, esa es la combinación Pasa con esa mujer ¿Y si vuelve? No te preocupes, no lo hará ¿Qué vas a hacer tú? Voy a encontrarla y a llegar al fondo de esto Gracias por su ayuda Adiós Vale, la combinación 23 de octubre Si necesitas cualquier cosa o si solo quieres hablar Estoy en el 361 de Riyari Gracias Lo aprecio A ver, ¿dónde está? Aquí Recordando lo que me dijo Beatriz Supuse que su fecha de nacimiento sería la combinación que necesitaba ¡Voilá! Dentro de la caja había dos objetos Un diagrama dibujado a mano Y un disco DVD Dentro solo había dos cosas Un diagrama dibujado a mano Y un disco DVD Diagrama... Aquella no era una buena idea No Mirarlo... Berlón dijo que el diagrama tenía cierta importancia Vale El DVD El disco DVD no tenía etiqueta No me importaba para quién era Una reportera tiene que seguir sus pistas hasta donde pueda Tan solo necesitaba un reproductor de DVD para verlo Vale, en su casa tiene una Tenía el TVT Y ahora necesitaba echar un vistazo a sus contenidos Volver a mi casa era la mejor opción ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué rápido otra vez! No me da tiempo Tenía el TVT Y ahora necesitaba echar un vistazo a sus contenidos Volver a mi casa era la mejor opción ¿Pero qué? ¡Dios mío! Eso ha estado cerca Ese era el coche deportivo que estaba buscando antes Vale ¿Puedo hablar con la agente de policía? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, aquí está Hola de nuevo Me sorprende verla No tenían ninguna prueba Al final tuvieron que soltarme ¿El diagrama? ¿Reconoces este diagrama? Muy interesante Aunque lo estás sujetando al revés ¿Pero qué es? ¿El emblema de la flota alienígena? Genial, gracias Seguiré en mi camino Gracias por su ayuda Adiós Vale, dejemos a la loca esta aquí Consideré abandonar el lugar Y decidí visitar mi apartamento Vale, el DVD Mis manos temblaban Mientras metí el disco en la ranura ¿Qué sería tan importante Como para que matasen a Vernón? Si estás viendo esto, ratoncita Entonces Bueno, ya sabrás lo que ha pasado El mundo entero está en peligro, Veratrice El manuscrito que me pagaron para destifrar Tenía un secreto Un secreto mortal Aunque por entonces no lo sabía ¿Te acuerdas de esos terremotos Y el tiempo enloquecido del que te estuve hablando? Fueron predichos en el manuscrito Resulta que es bastante famoso Se llama el manuscrito Voynich La gente ha estado intentando destifrarlo durante años Y yo les he ganado Yo Vernon Blier No he descodificado todo Pero lo que he visto es suficiente Habla de una energía tan grande Que podría destruir a toda la humanidad Fluye continuamente alrededor de la tierra A lo largo de unas rutas conocidas como líneas de poder Los chinos las llaman líneas dragón Hubo una antigua civilización Que aprendió a usar esta energía Y les reportó un gran poder Entonces se volvieron codiciosos Perdieron el control La energía se desató Y casi destruyó al mundo Beatriz La gente que me pagó Quiere controlar este poder Y si lo hacen Será el fin del mundo Esta vez de verdad Encontrarás un diagrama con esto Es importante Pero no he averiguado por qué Todavía Sé de dos cosas que son muy importantes Algo llamado la llave de Salomón Y una extraña frase Los demonios y las brujas Bailan con vacas en el sabat Cuanto más trabajo en el manuscrito Más confuso me siento Y más temo por mi vida Pase lo que pase ratoncita Te quiero Andaba buscando una gran historia Ahora parecía que la había encontrado Pero qué significaba Iba a necesitar ayuda A ver, llamemos Quizá debería ser una llave Aluminó Seguramente, ¿no? Sí Pensé que tal vez André Tendría alguna idea André lo vino Hola, André Me alegro a oír tu voz Me preocupo mucho por ti Ya lo sabes Oh, André Eres un sol Tengo un serio problema, André Realmente necesito tu ayuda Cuéntame y veré lo que puedo hacer El tipo que murió ¿Al que ibas a entrevistar? El mismo Me dejó un mensaje grabado en un disco Qué terriblemente dramático Una voz de ultratumba Esto es serio, André En su mensaje decía Que había conseguido descifrar Algo llamado El manuscrito Boynik Además ¿Sabes algo acerca de la llave de Salomón? Esto tengo que verlo por mí mismo Iré a verte a tu casa Pase lo que pase, ratoncita Te quiero Con que una décima parte de esto sea verdad Tenemos que asumir lo que es, André Resumamos lo que nos ha contado Algo llamado manuscrito Boynik Sugiere que una antigua civilización Usó la energía que corre a través de la misma tierra Y alguien está intentando usar ahora esa energía Posiblemente causando terremotos en el proceso Ese extraño diagrama y algo llamado llave de Salomón Tienen una importancia todavía desconocida No tengo ni idea de lo que es el diagrama Pero sé algo de la llave de Salomón ¿Qué es lo que abre? Es un libro legendario Que alberga la sabiduría de Salomón ¿Qué más había? Los demonios y las brujas bailando con vacas en el sábado Antaño se pensaba que los demonios y las brujas bailaban en la isla San Luis Parte de esa isla solía llamarse isla Obach Isla de las vacas Hay una conexión significativa con la isla San Luis Si tan solo pudiésemos precisarla con mayor exactitud Vale, necesito algún tipo de mapa Que no tengo, ¿no? ¿Qué podría significar, André? Vamos a tener que ser metódicos con esto Vale, a ver qué nos cuenta de todo Máscara teatral ¿Sabes si la isla tiene alguna conexión con el mundo del teatro? Tendrás que investigar eso Conozco el sitio al que llamar Llave de Salomón ¿Dices que la llave de Salomón es un libro? Sí, hay incluso manuscritos hebreos que pretendían serlo Pero los eruditos genuinos dudaban de su autenticidad Quizá el auténtico libro contenga más información sobre todo esto ¿Y qué tiene que ver la isla San Luis? No tengo ni idea Quizá necesitemos una conexión con otro pedazo de información ¿Qué crees que representa este diseño? Se parece un poco a una araña André, hablo en serio ¿Crees que podría tener algo que ver con las líneas de energía que mencionó? Quizá sea aquí donde las líneas de poder se encuentran Brillante, eso es ¿Pero de qué nos sirve? Voy a llamar a ver si por teléfono Quizá debería ser una llamada ¿Al periódico, a lo mejor? Será mejor que llame al periódico ¿Oficina de prensa? Máscara teatral Necesito que me ayudes Para eso estoy aquí Eres una actriz retirada Así que quizá sepas esto ¿Hay alguna conexión entre el mundo del teatro y la isla San Luis? Hay un viejo teatro en la isla Me consta que algunas personas Trataron de volver a verlo hace unos pocos años Pero en los últimos cinco años ha estado en ruinas ¿Cómo se llama? Lejeroglif Gracias, te debo una Nos vemos ¿Qué podría significar, André? Vamos a tener que ser metódicos con esto Teatro André, ¿sabes algo de un teatro llamado Lejeroglif? ¿En la isla San Luis? Sí No Entonces tendré que investigar ¿En los libros? No creo No he tenido ocasión de leer Ni la mitad de los libros de mis estanterías Ni siquiera sé por qué seguía comprándolos Vale, no hay ningún mapa ni nada Consideré dejar mi apartamento Ah, puedo ir directamente al teatro André, voy a ver si encuentro más pistas Es un poco tarde para ir a rebuscar en un viejo teatro Estaré bien Típico ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? ¿Tu jefe? Ah ¿Dónde diablos has estado? En la cárcel ¿Cómo es que no me sacaste de allí? Ahora andamos un poco cortos de recursos, Nico Y por eso tengo un nuevo encargo para ti Sigo trabajando en la historia del hacker asesinado Eso es una noticia pasada Quiero que... Voy a llegar al fondo de esto Deja el caso No Alguien trató de culparme Tú no eres la que elige, Nico Esto no funciona así En ese caso, renuncio Sabes, me siento mejor ahora Solo queda la cuestión de cómo vas a comer y a pagar las facturas ¿Ya saldrá algo? Hablas como tu amigo George El teatro parecía haber estado abandonado durante años ¿Sería este realmente el lugar correcto? Iba a tener que entrar para averiguarlo La puerta estaba en muy mal estado Pero el cerrojo era nuevo Obviamente, alguien seguía usando este lugar Miré por la ventana Pero el sitio estaba demasiado oscuro Vale, no creo que esté abierto La puerta estaba herméticamente cerrada No pude forzarla Vale No pude abrir la puerta Estaba cerrada No, las puertas cerradas No sé si se podrá volver a su apartamento Los indicios me habían llevado al teatro ¿No iba a marcharme ahora? No Así que esto se puede solucionar desde aquí Simplemente otra puerta cerrada La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría Mira, el jaguar está allí al fondo Ahí Por ahí vamos a subir La puerta estaba cerrada No había manera de abrirla A no ser que rompiese la ventanilla con un ladrillo o algo así Era el jaguar rojo que por poco me atropella Claramente la asesina tenía una conexión con el teatro Parecía que iba por el buen camino después de todo La máscara La máscara que la guardia de tráfico había descrito Sí, estaba en el lugar correcto Vale ¿Cómo voy a bajar las escaleras? La escalera parecía una posible ruta de subida Todo lo que tenía que hacer era alcanzarla ¿Cómo? La escalera parecía un buen medio de llegar al tejado del teatro Pero estaba recogida y demasiado alta para alcanzarla No tiene sentido nada de esto Que encontrar algo Los indicios me habían llevado al teatro No iba a marcharme ahora No iba a llorar ¿Qué es eso? Ya bueno ¡Ah! Simplemente otra puerta cerrada. Todo estaba tranquilo. Vale. Pues no veo nada. Ningún cubo de basura, que haya algún palo o algo... No sé. Está lanzándole algo. Algo de lo que tengo el periódico. Por probar. Quizás que la puerta era muy gruesa, pero no podía oír nada. Esta vez, no. No. Lo demás no tiene ningún sentido. Cerrada. Probablemente desde dentro. No me iba a meter ahí. Pero tenía que haber otra forma de entrar. Esta es la salida. Creo que podemos salir por ahí. Vale. Pues a lo mejor. Sí que hay que romper... El cristal. Eso no funcionaría aquí. ¿Pero con qué? No tengo nada para romper el cristal. No tengo nada para romper el cristal. ¿Pero con qué? No tengo nada para romper el cristal. No. No tengo nada para romper el cristal. Vale. Por ahí voy a tener que ir... Pero más adelante, supongo. Vale. Vale. Bueno, no sé qué hacer. Todo estaba tranquilo. No pude abrir la puerta. Estaba cerrada. Quizás que la puerta era muy gruesa, pero no podía oír nada. Nada salvo el silencio tras la puerta. No pude abrir la puerta. No pude abrir la puerta. La puerta de la puerta. No quiero dedicarme a abrir todas y cada una de las puertas no pude abrir la puerta la puerta estaba firmemente cerrada el lugar estaba tranquilo ni un sonido de ninguna manera haría eso la entrada de actores de niña soñaba con las entradas de actores no imaginé que acabaría tratando de forzar una a lo mejor es esta puerta no tenía motivos para hacer eso no tenía motivos para hacer eso la escalera estaba fuera de mi alcance espera y esto la puerta no tiene nada de especial era la puerta esta puerta si tiene algo por eso nos lo dice y el coche el coche también tiene algo que podemos hacer la máscara más dentro aparte de la máscara el coche estaba cerrado y yo no tenía la llave era el jaguar rojo que por poco me atropella vale que puedo hacer de ninguna manera haría eso esta vez no de ninguna manera haría eso eso no funcionaría aquí claro si hubiera encontrado un ladrillo o algo esto que está aquí es que están renovando la fachada puede que se que haya algún ladrillo o algo arriba pero claro yo no puedo subir me deja subir a ver pero espera algo ha hecho aquí aquí hizo algo así que sube justo cuando te pones en ese punto sube vale pues ya está tiene que haber un ladrillo o un martillo o algo vale puedo subir por ahí vale aquí nada camino cerrado 7 4 4 5 5 5 5 12 e 2 ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Era un cartel publicitario Vale, lo va a tirar Bastante largo Como para llegar hasta el otro lado Para hacer un puente, ¿no? Y era donde tenía que ir La base del cartel estaba sujeta con clips de metal Había aflojado los clips Pero el cartel no cedía Había aflojado los clips Pero no pasaba nada Hay que seguir subiendo Hay una escalera ahí Hay una escalera Hay que llegar a ese punto Y subir para tirar el cartel por la parte de arriba Yo subí por aquí Pero estaba... No había ninguna escalera La escalera está al otro lado Hay que seguir subiendo ¿Puedo subir? Sí No sé Hay que seguir subiendo Un momento Voy a seguir a ver si hay algo por aquí Nada A lo mejor encuentro un ladrillo para romper el coche Y quedarme con la máscara Desde aquí, ¿no? Desde aquí sí puede Pero mis opciones Serán escasas Allá va Ahora hay que bajar El paro de betrayed Por Cond scissors El paro Ped Sea Lo que quiero Mi rubber Y es Apa Baja Dos Los Besitos C 생각이 بر res Theo Y ahora sí, saltar por aquí Y el cartel estaba arriba, ¿verdad? Me jugaba la vida con cada paso, pero me daba igual Ya me sentía como si me hubiesen sentenciado a muerte Vale, por ahí no puedo volver, pero sí por la escalera Dios, eso ha estado cerca Estaba atrapada en el lado del teatro Sin manera de regresar Por aquí no puedo bajar Tiene que ser una de las puertas No pude abrir la puerta Ya no Tampoco No pude abrir la puerta Estaba cerrada ¿Qué será esta, no? La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría Vale, ¿y ahora? La puerta parecía bien hecha La puerta no tenía nada destacable La puerta no tenía nada destacable Vale, si no puedo subir por aquí Ah, por aquí se puedo subir Ajá, hay unas escaleras aquí Era una puerta en el tejado Bien Vale, por ahí no se puede ir No 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 ¡Gracias! ¿Y eso que se oye de fondo? Habitación vacía. Solo hay una silla. Venía alguien. Tenía que esconderme. El mostrador de dulce será mi única opción. Voy a echar de menos París, querida. Ha sido encantador, ¿verdad? Nunca lo olvidaré. Pero la ciudad se está volviendo inestable y no necesitamos esta base. ¿Cuándo nos iremos? Pronto. Mis planes están saliendo perfectos. Por supuesto. La pillan, seguro. Ahora se levanta y están ahí. ¡Ey! Ahí está. Parece que tenemos una visitante. ¿Es aquí donde hacían la audición? ¿Tú otra vez? Ajá. Así que esta es la chica. Petra, querida, tienes que presentarnos. Nicocolar, señor Susarro. Nunca nos habíamos visto, pero nuestras vidas se han cruzado. ¡Paga mal! En tu caso, eso va a ser particularmente cierto. Flap. Así que Bruno y yo vinimos a París. Era la primera vez que volvía desde... Bueno, desde la última vez. Estaba tras la pista de Susarro y la energía dragón. Esperamos hasta que oscureció. Bueno, entonces Bruno me condujo por las calles traseras hasta el lugar que sospechaba. Esperé mientras comprobaba las lecturas de su misterioso dispositivo. Mis cálculos indican que este es el sitio. ¿Detrás del muro? ¿Estás seguro? Mi máquina dice que es aquí y no tengo razones para dudar de ella. Vale, pues vamos adentro y echemos un vistazo. No, no voy a entrar ahí. Dije que te traería aquí y eso es lo que he hecho. No voy a entrar ahí. Bruno, estás siendo paranoico. No, solo es paranoia cuando no están tratando de atraparte. Vale Bruno, tú te quedas aquí. ¿Estamos en algún sitio conocido ya? Bruno se había arriesgado mucho para traerme aquí. No podía irme a hacer turismo. Por ahí no. Bruno estaba realmente nervioso. Pero supongo que tenía derecho a estarlo. Y esas estrechas calles pondrían nervioso a cualquiera. Bruno, ¿estás seguro de que este es el sitio? Sí, este es el sitio que indica la máquina. Bueno, si lo había dicho la máquina, no iba a discutir con ella. Realmente tienes mal aspecto. La diplomacia no es lo tuyo, ¿eh? Lo que quiero decir es... ¿Estás bien? Estoy bien. Solo preocúpate por ti. Localizador de energía. ¿Cómo de fiable es esa máquina? Quiero decir, ¿cuántos de esos sitios de poder terrestres has encontrado con ella? No entiendes nada. No es una cuestión de entender. Es una cuestión de creer. Supongo que querrían decir viejo edificio. Hey, esa máquina es todo un invento. Va directa al polvo antiguo, ¿eh? Es usted un hombre bastante chistoso, Mr. Stobart. Oh, ya sabes. Me gusta mantener las cosas animadas. Lo encuentro bastante cansino. Desista, por favor. Claro. Por cierto, este sitio no me parece el adecuado. Pero las lecturas son muy intensas. Quizás se te haya pasado algo. Nada, vamos a ver. ¿Se puede entrar? No, ¿verdad? No. No, de esta manera no. La puerta podía estar atascada o con el cerrojo echado. Revistas y libros grandes de tapa dura. A aquel tipo irlandés, Imon, le habría encantado este sitio. Parecen novelas y relatos cortos. Vale, es una librería, ¿no? Una pena que no estuviese abierta. Todavía tenía un par de huecos en mi colección de Tintín, y este podía haber sido el lugar adecuado. Solo era una puerta, no tenía nada de interesante. No, de esta manera no. No creo que por ahí se pueda ir. Creo que es esta puerta. Ningún sonido desde el otro lado de la puerta. Solo era una puerta, no tenía nada de interesante. Ah, no. Pues esta no es. La puerta parecía robusta. No podía oír nada. Entonces no sé qué hacer. Vale, voy a intentar ir hasta el final, a ver si puedo seguir. Bruno se había arriesgado mucho para traerme aquí. No podía irme a hacer turismo. Es aquí. Es esta calle. Algo en esta calle hay que hacer. Por aquí. Ah, tiene que hacer algo por aquí. Vale, hay que arrastrar esta caja a algún sitio, ¿verdad? Era un gran cubo de reciclaje. ¿Qué tipo de cosas reciclarían los franceses? La tapadera había sido abierta. No podía cerrar el cubo desde el suelo. Vale, pues entonces... Esto va a ser para subirse, ¿verdad? Aquí. No, ahí no. No, ahí no. Tampoco. Habrá que llevarlo... Hasta el final. A ver. Vale. Ahora sí puede cerrar la tapa. La ventana tenía el pestillo echado. Uno de los cristales estaba destrozado dejando un agujero. De repente tenía mucho miedo de lo que había a continuación. Ajá. La ventana se abrió fácilmente. Vale, pero este es el edificio de enfrente. ¿Por qué ha venido aquí? Me encontré en un depósito de libros. Era un interruptor de la luz. No pasó nada. Era una sólida puerta de metal. No había nada tras la puerta. Eso volvía a tener problemas de oído. Libros sobre relaciones, buscando el amor en los sitios más extraños. Me hice a la idea de permanecer alejado de las librerías por el resto de mi vida. Vale, no sé qué hace George aquí. ¿Qué está buscando? Un pequeño armario archivador de metal. Las etiquetas de los cajones indicaban que se usaban para almacenar facturas y papeleo. Los armarios no se abrían. Estaban firmemente cerrados. Libros de teoría de la conspiración. En la estantería de abajo la etiqueta ponía Práctica de conspiración. Libros sobre criptozoología, cuidado y alimentación. Imagínate tener un yeti de mascota. Menudas bolas de pelo. Cerrada. Tal vez desde el otro lado. Solo era una puerta. No tenía nada de interesante. No podía oír nada. Era una sólida puerta de metal. Mira, ahí se puede entrar. Lleva a la misma habitación de antes, ¿verdad? Lleva a la misma habitación de antes, ¿verdad? Lleva a la misma habitación de antes, ¿verdad? No sé para qué. Aquí hay una. No sé para qué. Era un interruptor de la luz. Vale, a ver. ¿Puedo arrastrar dos cajas juntas? No, no puede. No puede. No puede. No puede. Creo que esto va a ser para quitar la caja de en medio y poder encender la luz. ¡Suscríbete! Vale, ahora sí que puedo quitar la de en medio. También podría quitar esta. A ver, yo creo que con tres cajas... Sí, me lo voy a ver. ¿Se enciende? No, venga. Ah, pues sí, se enciende. La sala no era más que un almacén. Vale. ¿Todo esto es solamente para encender la luz? No. Porque con estas tres cajas realmente podría llevar... La de arriba la puedo llevar a donde yo necesite. Choca. Tendría que llevarla hasta aquí. Si es eso lo que hay que hacer. A lo mejor... A lo mejor la voy a arrastrar y no me va a servir de nada. Bueno, por probar... A lo mejor la voy a arrastrar y no me va a servir de nada. ¿Tendría que llevarla a la luz? No. Ah... Ahora si coloco estas dos delante, lo puedo mover. Entonces me ocurre otra cosa. Para llevar la grande hasta aquí y poder subir. Pero no sé para qué. Es que a lo mejor estoy haciendo las cosas porque sí. O a lo mejor... Espera, 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 espera. Había una trampilla en el suelo. Incluso sin nada entre medias, la trampilla era difícil de ver. Había un hueco entre dos tablas del suelo, con el tamaño justo para mis dedos. Vale, va a ser esto. Lo debía haber causado los arañazos. Va a ser esto. No era nada de llevarse las cajas. Un pasadizo bien iluminado. Parecía que Bruno iba a tener razón. La escalera conducía de vuelta al depósito. Vale, esto es arriba. Un lugar astuto para ocultar un túnel secreto. Era algún tipo de antigua caldera. Parecía sacada de una película de horror. Casi esperaba oír gritos provenientes de su interior. Tenemos una puerta y una escalera. Primero la escalera. Estas cajas no se pueden empujar. ¡Eh! Tienen un show. Era algún tipo de ensayo. Y como una vez fui director de los Idaho Players, las artes dramáticas no me eran ajenas. ¿Dónde está? Debemos saber el lugar. Te lo he dicho. No lo sé. Déjeme hacer esto a mi manera. Sé que puedo hacer que hable. Como desees, Petra. No os tengo miedo, panda de matones. Bravo. ¿No reconoce la voz de Nico? Señor Cicerro, señor, lamento molestarle. Sí. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un pequeño problemilla escaleras abajo. Sé más preciso, Flap. ¿Qué tipo de problema? Un problema de intrusos. Un problema de tíos que mueren. ¡Ah! Ahora que me estaba poniendo cómodo. ¡Susarro! Esto no era ningún ensayo. Y la chica haciendo la interpretación para el Oscar era mi vieja amiga Nico. Esto es muy cargante. Usted se quedará aquí, Miss Collard. No intenté nada. Sí, ya. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Pedirle ayuda a la audiencia? Flap, vigílala como un halcón. ¡Como un halcón, señor Cicerro! Se dice Cicerro. ¡Señor Cicerro! Haz un esfuerzo, Flap. O tendré que matarte a ti también. Otra vez George salvando a Nico. Esto se repite, ¿eh? Se repite demasiado. Podría haber sido al revés, a lo mejor. Para cambiar por lo menos un poquito. Vale, ¿esta es la puerta principal? Estas eran, obviamente, las puertas principales para salir y entrar al teatro. Sí, ¿se puede abrir? La puerta estaba cerrada y no tenía una llave para abrirla. No, vale, venga. Con esto lo voy a distraer, ¿verdad? No. Era un panel para controlar el sonido del teatro. Tenía que encontrar una forma de ayudar a Nico. El panel controlaba el sonido. Nico necesitaba realmente mi ayuda. Los controles del equipo de sonido estaban totalmente arruinados. ¿Cómo iba a ayudar a Nico? Y este también roto. Este panel estaba roto también. Destrozado a propósito. Tenía que encontrar una forma de ayudar a Nico. No tenía sentido venir hasta aquí para nada. Tenía que ver que este lugar era tan importante. La vía directa estaba descartada. Tan pronto como saliese de la sombra sería descubierto. Tenía que encontrar otra forma de llegar al escenario. Y agachándote no vale. ¡Ey! Se supone que no deberías estar aquí. Aquí lo matan. Vale. Vale. Por el escenario nada. Vale. Aquí en la entrada... Nico vino por este lado. Polvo y gorgojos. Mi aperitivo favorito para el teatro. Estaba perdiendo el tiempo cuando debería estar ayudando a Nico. Era un viejo dispensador de bebidas. De los de mezclar el sirope y la soda a tú mismo. Solo dos sabores, limonada y cola. Nico podría morir mientras perdía el tiempo. Maldición. Maldición. No tengo suerte. No hay soda. Probar máquinas rotas no iba a ayudar a Nico. La puerta probablemente conducía a una despensa o almacén. ¡Guau! Era una caja registradora clásica. La recuerdo de cuando era un crío y compraba dulces. Esta no era la forma de ayudar a Nico. Quizá quedase algo de dinero dentro. Bueno, la caja estaba atascada. Así que supongo que no. Vale, no se puede usar nada. No había razón para intentar eso. No creo que se pueda hacer nada. Dice que hay un almacén, pero cerrada. No se abría. Aquello no estaba bien. Vaso. Parecía una taza desechable. Había sido aplastada. Se la lleva, ¿vale? Servirá para algo. Y no puedo usar el vaso aquí. No había razón para intentar eso. Vale. Había cubos de palomitas esparcidos por el suelo y el mostrador. Normalmente estaba dispuesto a matar por unas palomitas, pero estas no parecían nada apetitosas. No quería llevarme uno. No se lleva el cubo, pero sí se lleva el vaso. Era para algo. No podía abrirla porque estaba cerrada. Seguía pensando en la desesperada situación de Nico. Por aquí nada. ¿Para qué quiero el vaso? La vieja taza de papel parecía haber sido pisoteada. La puerta no se abría. Está ya la va. La proveerá de ayuda. Ya la proveerá. Tengo el vaso. No podía oír nada tras la puerta. La puerta probablemente conducía a una despensa o almacén. Eso no funcionaría aquí. La barra no... La máquina de soda estaba rota. Esto no iba a sacar a Nico de su apuro. Lo pensé, pero decidí mejor no hacerlo. Vale, con la barra no se puede sacar las monedas. Es que no sé qué hacer. Eso no funcionaría aquí. De ninguna manera haría eso. ¿Echando aquí agua o algo? Eso no funcionaría aquí. Vale, por este lado. Tampoco. Ah. Ah, venga, sí que puedo entrar. Vale, por aquí sí. ¿Puedo tirar algo? Las planchas eran peligrosas. Se habían caído en algunos sitios. Era una larga caída. Nico está ahí caminando. Ay, no, no se puede ver. A ver, ¿qué tenemos? Quiero llegar al otro lado. Están los sacos. Ah, esto... La cuerda sujetaba el equipo de iluminación. El equipo de iluminación bajó parte del camino, pero entonces se atascó. Ahora puedo subir y llegar al otro lado, ¿verdad? Ah, no, no, está. El rico sigue ahí caminando ¿Y el otro no está? Colgado de los aparejos Había un saco de arena Que actuaba como contrapeso Sabía que esto llamaría su atención Ya te tengo Vaya, vaya Nicole Collard Atada a una silla Necesitando que la rescaten de nuevo George, no te quedes ahí Desátame Sabes, esto se está convirtiendo en un hábito Quizá deberías buscar ayuda Vale, vale Vamos, deprisa Mierda, estos nudos están apretados Ajá, ya está Ahora en serio, ¿estás bien? Sí, estoy bien Me alegro de verte Llegas muy oportuno Como siempre ¿Qué tal y dao, George? Igual que siempre Es ideal para tomarse unas vacaciones Deberías ir alguna vez ¿Tienes algún amigo que me aloje? Te alojaría yo mismo ¿Eres todo un caballero? ¿A qué vienes de súbito interés por el teatro? Estoy siguiendo el rastro de un tipo Que ha matado a uno de mis clientes Un hombre llamado Susarro Ese es el maníaco que me ha capturado Lo sé, estuve mirando desde las butacas Pensé que eras bastante buena, por cierto Gracias Aunque no me apetecía hacer la siguiente escena Ya, esos tipos tienen su propio sentido especial Para la palabra cuerpo Háblame de Susarro Susarro está relacionado con los neotemplarios Sorpresa, sorpresa Eso explica lo del idiota de ahí ¿Por qué estás aquí? La rubia Mató a un tipo al que iba a entrevistar Seguirle la pista me trajo hasta aquí Estamos trabajando en el mismo caso Es asombroso Solo si crees en las coincidencias ¿Tú crees? No Yo tampoco Vamos, George No podemos quedarnos aquí todo el día Ver de nuevo a Nico era una extraña experiencia Era más bella de lo que recordaba Aunque no es que me hubiese atrevido a decírselo ¿Nico? Sí, George Tal vez puedas ayudarme Depende de lo que quieras Bueno, Nico, ¿sigues siendo reportera? Según mi editor, no ¿Qué ha pasado? ¿Te han despedido? No Renuncié yo antes ¿Y por qué mató la rubia al tipo que ibas a entrevistar? Estaba intentando contactar conmigo Dijo que tenía información acerca de esos extraños fenómenos meteorológicos Dijo que el mundo iba a acabarse Y ahora, ¿qué es capaz? Había tenido una puntería perfecta Pero supuse que a los de limpieza no les iba a gustar Es agradable ver que el dolor de cabeza lo tiene otro para variar Conocía bien al tipo Solía trabajar para el gran maestro Flap le llamaban La última vez que lo vi estaba cayéndose de un tren expreso en Escocia Supongo que es demasiado feo para morir A Flap le gustaba viajar ligero Solo su astucia y su pistola En mi caso ponía toda mi fe únicamente en la vieja astucia ¿No le quitas la pistola? No Pues nada Eh... El bajar Y supongo que por aquí Porque la puerta principal estaba cerrada No había sentido venir hasta aquí para nada Tenía que saber por qué este lugar era tan importante La puerta estaba cerrada y no tenía una llave para abrirla La puerta no se abría Vale ¿Y por dónde entonces? Voy a volver otra vez A la sala principal A ver No, por aquí no Esto está Esto está vacío Por aquí no hay ninguna puerta ¿Por aquí? ¿Por estas escaleras? Ajá Esto es nuevo Vale Me preguntaba para qué serviría el botón Pues vamos a probar Vale No es más que un ascensor No sé si tendremos que subir algo o bajar algo Un fondo de tela bellamente pintado Era una perfecta escena de mercado Con puestecillos de fruta y de fruslerías Ahí hay una puerta Y aquí creo que hay otra Ningún sonido desde el otro lado de la puerta Cerrada Cerrada Tal vez desde el otro lado La puerta no tenía elementos destacables También cerrada La puerta podía estar atascada O con el cerrojo echado La puerta parecía robusta ¿Entonces qué hago? ¿Nico? Sí, George Sí, George Nada Indico tampoco sabe nada ¿Y esto? Había encontrado una caja de pinturas De maquillaje teatral La vista me recordó a aquel día en París La tranquila cafetería Y el payaso Y chico Cómo odiaba a los payasos Metí mi mano en la caja Y cogí un lapicero Bestheimer número 7 blanco Qué intuición más afortunada Pintura de maquillaje teatral blanco ¿Para qué? Una sombría pero muy colorida escena de callejón Arte dramático Es así que era una bonita carrera ¿Por qué no se me habría ocurrido antes? ¿Por qué no se me habría ocurrido antes? Vale, parece que hay una puerta Pero está tapiada Y no dice nada Así que No creo que se pueda hacer nada Esta puerta sí se puede abrir Bien Vale Los cajones del tocador estaban vacíos Parecía que los habían vaciado hace años Algún tipo de libreto de guión En francés Este no era el momento de ponerse a leer Maldición La caja estaba cerrada Pero ahora que lo pienso Tampoco era de extrañar El suelo podrido había empezado a ceder bajo el peso Era una vieja caja fuerte de metal Me pregunté si habría algo dentro No se puede forzar, por ejemplo, con la barra, ¿verdad? Aquello no estaba bien ¿Por qué aparece Nico aquí? Eso no funcionaría aquí Solo era un maniquí para pelucas Los cajones del tocador estaban vacíos Si aquí nada Vale Y aquí Estoy bajando Aléjate de mí, lo digo en serio ¿Qué diablos le pasa a ese tipo? No te acerques Mantente aportado Alguien le ha metido el temor de Dios en el cuerpo Alguien o algo Y ¿sabes qué? Él está a salvo ahí dentro Y ese algo está aquí fuera Podía oír un murmullo detrás de la puerta Alguien estaba ahí dentro Dando vueltas y hablando consigo mismo El guardia enloquecido se había parapetado detrás de la puerta Vale Si intento abrir me mata, ¿verdad? Me pregunté si debería investigar Bien pensado Mejor no No, mejor no Vale Cerrada Tal vez desde el otro lado Solo era una puerta No tenía nada de interesante No había nada tras la puerta Eso o volvía a tener problemas de oído Aquella no era una buena idea Lo pensé, pero decidí mejor no hacerlo ¿Qué hay que hacer ahora? Los calzones pertenecían a Bruno No me gustaba examinarlos demasiado de cerca Vale, pero podemos seguir Era la caja de fusibles del teatro Parecía muy vieja y muy peligrosa Parecía que un par de fusibles se habían fundido Solo quedaba un fusible Habrá que encontrar otros dos fusibles más Una escalera muy vieja Y a juzgar por la carcoma también muy peligrosa Intentar usar esa cosa habría sido suicida El puntal de apoyo estaba trabado entre el suelo y el techo Estaba sujetando el suelo de la habitación de arriba Vale, voy a probar A ver si se cae el techo Supuse que el puntal estaba soportando la caja fuerte de la habitación de arriba No puede El puntal no cedía La fricción con el suelo era demasiado grande Vale, y si le pido ayuda a Nico Eh, Nico, ¿puedes echarme una mano aquí un momento? ¿Qué quieres que haga, George? Agarra de esto y tira cuando te diga ¿Eres tan romántico? Lo sé, lo sé No, no pueden No funciona, George No se va a mover ¿Qué sugieres? Quizá deberías aflojarlo primero Vale, aflojarlo primero, pero ¿cómo? Seguía sin moverse La fricción con el suelo era demasiado grande Necesitaba algún tipo de lubricante Eso, eso había pensado Pero no creo que La pintura No creo que actúe como lubricante Yo creo que el El vasito de papel Sirvió para traer el lubricante hasta aquí Pero habrá que sacar La taza de papel parecía haber sido pisoteada Habrá que sacarla de algún sitio A ver Esa puerta no se iba a abrir El laberinto es esto Oh, Dios mío, George Mira esto ¿Es realmente necesario? Su pecho está quemado He visto cadáveres antes Pero este tipo se lleva la palma Uff Oh, parece que había comido pollo ¿Qué ha podido causar esto, George? ¿Alguna vez has comido en un restaurante inglés? ¿En serio? No lo sé Soy abogado No patólogo El cuerpo había sido malamente mutilado Ey, no me puedo creer que vaya a hacer esto Mientras buscaba en sus bolsillos Hubiera jurado que me estaba mirando Pero alguien se me había adelantado Todo lo que encontré fue un tarjetero vacío No tiene nada, ¿no? Mi amiga Nico ¿Nico? Sí, George Vale, tenemos La pintura de maquillaje Echa un vistazo a esto, Nico Lo he encontrado bajo el escenario Pinturas para la cara Bien hecho, George ¿Quieres que te pinte la cara como un tigre? ¿O quizá como un simpático osito? Mejor en otra ocasión, Nico Vale, se le puede seguir preguntando ¿Por qué? ¿Quieres esta pintura, Nico? No, gracias, George Ya llevo mi propio maquillaje Quédatela ¿Caja fuerte? La caja fuerte de ahí atrás Había sido usada recientemente Y estaba cerrada Si es lo bastante importante para su sarro Como para mantenerlo en una caja fuerte Exactamente ¿El puntal? Creo que el puntal de apoyo Está sujetando la caja fuerte desde abajo Bueno Se estaba hundiendo en el suelo Quizá haya más de una manera De abrir una caja fuerte Creo que el puntal de apoyo Está sujetando la caja fuerte desde abajo Bueno Se estaba hundiendo en el suelo Quizá haya más de una manera De abrir una caja fuerte Vale Voy a decir lo mismo Doy otra vez Pues nada, necesito Algo de lubricante Pero sin botones o teclado Me pregunté por qué lo habrían instalado Algo de lubricante ¿Qué puede servirnos de lubricante? No hemos visto nada Que no hay nada Esa no era una buena aproximación Vale, voy a subir al escenario A ver ¿Dónde era? ¿Qué? Aquí Este no tenía nada, ¿no? Flap no tenía nada que yo quisiera Y mucho menos sentido de la moda Era todo un estropicio Pero yo estaba bendecido Por la falta del gen de la pulcritud Así que lo ignoré Vale, estos son los sacos Que tiene desde arriba Bromas, por aquí ¿Y eso? Ah, puedo bajar El calor de la vieja luz De escenario Era casi doloroso Pintura Que no sube No sube Ah, que fallo Jeff Maldición, está muy caliente Soy idiota Era evidente que me iba a quemar No iba a poder derretir la pintura con las manos Si daba algo para derretirla Vale, 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 vale Vamos a ver Vale, esto hay que hacerlo desde arriba Si utilizo La pintura Con el vaso Claro, si no, no se puede derretir Y ahora Esto La luz de escenario estaba lo bastante caliente como para derretir la pintura Vale Mientras la pintura se derretía, el olor a grasa quemada me hacía arrugar la nariz Pero al menos había funcionado Grasa quemada La pintura se había derretido por el calor de la luz Esto es lo que nos hace falta Ah, por aquí Ahora habrá que bajar dos niveles, ¿no? A ver si me acuerdo dónde está ¿Dónde era? No La puerta podía estar atascada o con el cerrojo echado Tampoco La puerta podía estar atascada o con el cerrojo echado Aquí hay que estar por el otro lado Tiene que ser por aquí Aquí Vale, y ahora tengo que encontrar Dónde está el pilar este que sujeta la caja fuerte Aquí está el hombre, ¿verdad? La puerta de madera parecía vieja O no No Es aquí Vale, uso la grasa La pintura ya derretida Confía en que la pintura derretida sirviese de lubricante Eso es Y ahora No sé si hace falta Entre Solo George O también hace falta Nico Los dos Lo engrasándolo Seguía sin poder moverlo por mí mismo Vale, vamos a ver Nico Eh, Nico ¿Puedes echarme una mano aquí un momento? No voy a tirar otra vez Esta vez lo he engrasado Esta vez funcionará Vale Confío en ti Eso es lo que le gusta oír a un hombre Vale ¿No se le cae la caja fuerte en la cabeza? Claro Ni claro ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Esta es una forma de abrir una caja fuerte No me dijiste que también pretendías abrirme el cráneo Solo ha sido el ligero error de cálculo habitual Ya me conoces, Nico Sin él no serías tú Vale ¿Qué tenemos aquí? Te debo dos cosas, ¿no? Aunque solo marca una Pero aquí al lado hay otro Hay algo Nico parecía molesta Porque casi la había matado Pero, diablos Miremos el lado positivo La caja fuerte se había abierto Al golpear el suelo Había dos cosas dentro Una tarjeta llave Y algún tipo de Asombroso artefacto Había sido esculpido en piedra Tenía extraños cristales Embebidos en él ¡Dios mío, Nico! Mira esto ¿Qué es? Sea lo que sea Su sarro debe pensar Que es importante En la tarjeta llave Ya hemos visto Dónde va En la puerta Que está aquí Justo cerca El extraño artefacto Tenía incrustados cristales azules No hay nada más, ¿verdad? No había nada más Dentro de la caja Vale Ahora hay que encontrar Dónde está esa puerta Aquí Es esta Usamos aquí La tarjeta Podemos elegir entre Ir abajo O abajo ¿Sabes? Te he echado de menos Yo también Entonces estamos en empate Vamos Por aquí No hay nada Mira esto, Nico ¿Qué es? ¿Yogs? Es algún tipo de símbolo Esculpido en la piedra Debieron encontrarlo Cuando excavaron este túnel Parece un rayo bifurcado ¿Qué significará? Ni idea Estaba bellamente tallado Quedaría estupendo en mi piso La piedra parecía pesada Seguro que no podría cogerla ¿Y entre los dos? No había razón Para intentar eso No Dios mío Bruno tenía razón Oh, George Es hermoso ¿Quién habrá construido algo así? Lo que es más importante ¿Para qué sirve? Hay un puente hacia el centro Vamos a ver George, mira eso Es algún tipo de columna de energía ¿Energía dragón? ¿Energía dragón? Mira dentro Parece una piedra de algún tipo Wow Mantenida sujeta durante miles de años ¿Qué diablos? Nico, ¿has visto eso? Lo he visto yo Pero no me lo creo ¿Qué raro? Solo él puede Le gustas, George Vale, a ver Hablo Sí, voy a hablar con Nico antes ¿Nico? Sí, George ¿Qué piensas que es esta cosa? No tengo ni idea Tal vez un teléfono al otro mundo ¿Quieres hablar con Elvis? Dile que le llamaré más tarde Esta cosa zumba Qué sensación más guay Quizás sea una antigua máquina de masaje Vale, vamos a ver El otro objeto A primera vista parecía una columna de plasma Pero al mirar de cerca Parecía que había algo atrapado en su interior La superficie parecía peligrosa Vale, puede ser que Yo pueda tocar eso Porque tengo Este objeto El artefacto El que lo tenga Puede atravesar la columna Vamos a ver George, ¿qué ha pasado? Era sólido hace un momento No lo sé, es extraño ¿Qué has cogido? Parece una losa de piedra lisa Con una especie de símbolo omega en ella ¿Y qué estaba haciendo una losa de piedra Dentro de una columna de energía extraña? ¿Y por qué yo no he podido cogerla? No sé, carisma Ya te vale, colega Carisma A ver, voy a hablar con Nico otra vez A ver si hay algo nuevo Sí, George No Algo me dice que ahora nos persiguen, ¿verdad? Ahora nos atrapan ¿Qué diablo será eso? ¿Qué está pasando? Esos tipos están aterrorizados Solo es un hombre ¿Por qué están corriendo? George, de prisa Alguien viene en el ascensor Oh no, es su sarro Y viene con su novia Nico, no tenemos tiempo de pasar el ascensor Busca dónde esconderte Ah, me pillaron Ah, Stobart Ya me he hartado de ti Y de tu novia entrometida Es una pena Oh, por cierto Me ha encantado el show Me alegro de que pudieras venir Adiós Hay que esconderse rápido ¿Qué diablo será eso? ¿Qué está pasando? Esos tipos están aterrorizados Solo es un hombre ¿Por qué están corriendo? George, de prisa Alguien viene en el ascensor Oh no, es su sarro Y viene con su novia Nico, no tenemos tiempo de pasar el ascensor Busca dónde esconderte Para ver cuándo me dejan caminar Ahora ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha podido pasar a los guardi? Los hombres son débiles No entienden lo que hay en juego Espera aquí un momento Vamos a ver lo que pasa ahora Vale Me puedo mover Y puedo subir Petra No Mátalos No, no, no ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Voy a disfrutar de esto Espera, espera Podemos hablar Demasiado tarde ¡Espera! Vale, pero he ido rápido ¿Qué diablo será eso? Oh no, otra vez no ¿Qué está pasando? Venga, una manera de saltar esto ¿En serio hay que repetir todo esto? Venga ya George, de prisa Alguien viene en el ascensor Oh no, es su sarro Y viene con su novia Nico, no tenemos tiempo de pasar el ascensor Busca dónde esconderte ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha podido pasar a los guardias? Los hombres son débiles No entienden lo que hay en juego Espera aquí un momento Vamos a ver lo que pasa ahora Vale, y si hay que ir para el otro lado No, hasta aquí Petra, están aquí Mátalos Rápido George Por aquí Vale, ahora sí No eres lo bastante rápida, Rubita Maldito seas George, yo sujetaré las puertas Para impedir que ese ascensor vuelva a bajar A ver si puedes encontrar una forma De mantener las puertas abiertas El cadáver ¿Y si lo meto dentro? No Con la tarjeta Con una horquilla Y un poco de papel de aluminio De un envoltorio de chicle Podría haber montado Una rudimentaria herramienta Para saltar la cerradura Mentira Podría encontrar la tarjeta Que abría la puerta Aquello no estaba bien No Nico estaba sujetando la puerta Para evitar que se cerrase Tenía que encontrar otra manera De mantenerla abierta ¿La barra de metal? Aquello no estaba bien No Sabía que a Harry No le habría importado Que usase así su abridor Vale, Nico Ya puede soltar Vale, con el abridor Bien pensado, George Vale, este se ha ido ya La puerta había sido cerrada El tipo no iba a dejar Que nadie entrase No, sigue ahí Metí mi mano en la caja Y cogí un lapicero Vale, se lleva otro Bestzamer número 7 blanco Qué intuición más afortunada No creo que sirva para nada Quédate atrás, Nico Han puesto guardias En lo alto de las escaleras Vale El ascensor ¿Qué vamos a hacer? El ascensor ¿Y dejarles inconscientes? Ser realista, George Tienes razón Busquemos una manera De burlarlos Eso no funcionaría aquí No ¿Y así? Ahí sí Vale, ahora puedo salir por aquí Había guardias apostados Si fuese por ahí Me habrían oído Vale Voy saltando Por el escenario Vale Vale Esto sigue cerrado Sigue cerrado La puerta estaba cerrada Y no tenía una llave Para abrirla Estaba cerrada Y no se abría La puerta no se abría Vale Y ahora La piedra Usándose Con el artefacto No No se puede hacer Que no hay nada Ah, y si escapamos Ah, espera, espera Por aquí Ahora dirá que sí, ¿verdad? Por aquí George ¿A dónde vas? Tenemos que salir de aquí Confía en mí, Nico Por aquí es más seguro Y tengo un amigo Esperando fuera Sí, por aquí No se puede salir de aquí